Yo fui amante del peligro Si me pusieron al frente fue porque el señor lo quiso Duré tiempo con el mando y dirigí operativos Ordenando decía el Cholo, en Guamuchil fue la guerra Si alguien se pone de modo, la mano a mí no me tiembla Y para ser más exacto, quiero que chequen el dato Yo soy gente de Guzmán, batallaron pa' toparnos La doble y tiro montado, por si entraban los contrarios Para cumplir las misiones, siempre estuvo el Cholo Vago Mucho cerebro de sobra y muy ágil con las armas Quieren contarle al que sabe y meterse hasta su casa A la marina ocuparon, cayeron sin avisarnos Yo no digo que las puedo, ya me tienen y me aguanto Saludos para el tocayo, los menores que ahí se quedan La cholada, no se aguiten, porque estoy en una celda Fuego con fuego se abate, aquel día se hizo un desmadre Me inventaron mil delitos, a intenciones de quemarme Liderí muy peligroso, si las rejas tienen flom Y yo repartí suficiente, se van a acordar del Cholo Liderí muy peligroso, si las rejas tienen flom